¡Diablo! 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 Aero México, ¡vamos por el mundo! Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Siempre Diablos! ¡Siempre Rojos! ¡Nada de coronar en Toluca! ¡En una campaña que resulta brillante! ¡Siempre Diablos! 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 ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted los ecos del infierno! ¡Siempre Diablos! ¡Siempre Diablos! de sus vidas. ¡Suscríbete! El grupo está muy bien, hoy me agrada mucho lo que veo, no me sorprende porque me mostraron de qué están hechos. Hoy el grupo está muy bien, vinieron en su forma física impecable, en su aspecto humano, en sus formas también, de una manera impecable, impecable. Están todos con la lengua afuera, pero están contentos, están trabajando bien, todos los días lo hacen con alegría, entonces eso te da ciertas pautas, ¿no? Obviamente hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir sumándole al equipo. Nueva etapa, un nuevo comienzo, siempre se tenían expectativas, dudas, mucha ilusión también, y las premisas que trabajamos desde que llegamos acá, hay que estar en la nicha de determinación, determinación para mejorar, humildad, para aceptar las cosas como son y poder avanzar, humildad es fundamental. Y la voluntad, la voluntad que está marcada por los objetivos, el objetivo que tenga va a determinar mi voluntad, entonces es la voluntad que hay que poner día a día, para seguir avanzando, para seguir comprometiéndose, para buscar el objetivo final, creo que el objetivo para todos es el mismo, hay que hacerlo bien. ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡ Creo que el equipo está bien preparándose para todo lo que viene, creo que somos conscientes de que tenemos que mejorar lo del torneo pasado, tanto en lo futbolístico, en lo físico, en todo lo que más podamos para pasar y no quedarnos en semifinales como en el torneo pasado, así que creo que estamos mentalizados en poder hacer una buena pretemporada y llegar a la mejor manera. Creo que sí que se han ido jugadores importantes, si bien todavía me parece que faltan algunos refuerzos, el equipo con los que han llegado, los compañeros se están conociendo a poco, la idea es poder mentalizarnos en lo que realmente hoy estamos acá, se han ido jugadores, como te dije, importantísimos, que le han dado mucho al club, que hemos hecho una muy buena relación, pero bueno, hoy el fútbol toca que de hecho no estén, que nosotros los que quedamos en Toluca podamos hacer un buen torneo y bueno, ojalá y espera que sea así, los que llegan que se adapten lo más rápido posible para poder competir todos. El fútbol empieza con nuevas metas, nuevos logros que cada uno se propone, desde ahorita metiéndole fuerte a la pretemporada, que es una etapa fuerte, pero es el cimiento para lograr al objetivo que cada quien tiene en su mente. Es un nuevo torneo que empiezan ilusiones nuevas para cada uno, logros que cumplir, el objetivo que es el campeonato en el centenario, que es nuestra segunda oportunidad, estuvimos a un paso de lograrlo, pero creo que si queremos llegar hasta ese punto tenemos que dar un extra más para lograr ahora sí el objetivo que nosotros tenemos en mente. Siempre se empieza con mucha ilusión, primero de formar un gran grupo y es una etapa muy importante para lo que viene en el torneo. Es prácticamente tomar la mayor cantidad de aire posible y de resistencia para hacer un buen torneo. Es la base que todos los equipos necesitamos. Y más allá de la base, es importante que el equipo trabaje con su máxima concentración y su máxima intensidad para encontrar ese ritmo futbolístico que queremos, porque falta muy poco tiempo, entre comillas, para el inicio del torneo. Y bueno, la gente nueva que se acople de la mejor manera, nosotros trataremos de cobijarlos muy bien, partiendo en la base de hacer un gran grupo para que futbolísticamente después también el equipo esté de la mejor forma. La verdad que el equipo lo veo muy bien, con muchas ganas, motivado por mejorar lo que hicimos en el campeonato pasado. Se ve un equipo muy unido y con mucha confianza. Yo creo que el sello va a ser ser un equipo agresivo, intentar de mejorar lo que hicimos en el campeonato pasado, que fue muy bueno. Y la aspiración es llegar a la final y pelear la final. Obviamente siempre la idea es seguir progresando y mejorar lo que se hizo hasta el momento. El equipo tiene esa mentalidad, tiene esa idea y vamos por el camino correcto. Siempre lo dije, sí es importante jugar cada torneo de la mejor manera, buscando el título. Pero también hay un trabajo progresivo. Hoy, en cierta forma, son dos proyectos en uno. Apuntalar ya más jóvenes, que vienen bien, que tuvieron ciertas complicaciones para el torneo pasado y no se pudo. Y hacer que el equipo en primera división obtenga el pitch. ¡Gracias! 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 En un momento regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! 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 Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta Contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular. Crear tu pin de wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard. Activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet ¡Y listo! Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta con TagLess. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu PIN siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de Power. Powerade Ion 4. Formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade. Hidratando con Power a los deportistas. Powerade. Powerade. ¡Sí! Son gente tímida. Ve, está la cámara, bola. Rolando de la salida. Me quedo con la base y la idea futbolística que mostró el equipo en el torneo pasado. Durante 7 o 8 fechas mostró no solamente un buen nivel, sino el ser competitivo, el no rendirse. No encontramos esa estabilidad, nos costó por X causa. Y bueno, lo que a uno le gusta o le gustaría es buscar esa regularidad, esa estabilidad, el hacerse más fuerte en casa. Nos costó tener mejor ritmo en el partido en cuanto a la lectura de juego, en cuanto al desarrollo. Porque el equipo tuvo puntos muy altos y de repente no tanto. Entonces, cuanto más regularidad podamos encontrar este torneo, mejor nos va a ir. Buen control. Juega con la pelota. Hay que darle bola a la pelota. ¡Vamos! Yo llegué hace 6 meses y me encontré un equipo noble, un equipo muy trabajador. Sí, con grandes futbolistas, pero con grandes personas, que es importantísimo para poder fumar y para poder amalgamar en todas las situaciones y que el equipo encuentre su mejor rendimiento futbolístico. Siempre es un plus cuando llegas a un club y tenés algunos paisanos, porque se hace más fácil adaptación y a mí me tocó hace seis meses. Hoy ya estoy más adaptado a todo el grupo, ya los conozco a todos de la mejor manera. Y bueno, el estilo de juego, creo que al margen de lo que quiere Hernán, de tener tenencia de balón, de ser un equipo agresivo a la ofensiva y de tener mucho orden en lo defensivo, me parece que el estilo a veces lo tenemos que mostrar nosotros dentro del campo de juego, ser a veces un poquito cara dura cuando se tiene que ser, ofender mucho más, porque el torneo pasado nos faltó. Y concretar las jugadas que tenemos, porque creo que eso hace que el equipo después juegue un jugador más tranquilo. Siento que Toluca siempre tiene que pelear el campeonato y gracias a Dios mi primera experiencia en el Toluca fui campeón y la verdad que el deseo de todo corazón volver a obtener otro título. El jugador que llegue lo vamos a intentar adaptar lo más rápido posible. Y no sé si seré el líder, pero intento de poner todas las ganas, de motivar a mis compañeros para que estemos siempre bien parados. Y ojalá mejorar lo del campeonato pasado, ojalá que lo hagan menos goles, mejorar la pelota para siempre mirar hacia ese objetivo. Yo veo un equipo dinámico donde cada quien da lo máximo para el grupo, siempre dando lo mejor de cada quien y comprometidos, cada quien en grupo. Es otra nueva historia porque empieza en donde los chavos vienen y suman su nivel futbolístico que la verdad son jóvenes que tienen ilusiones también de llegar a ser alguien en un futuro y también adaptarnos lo más rápido posible con los nuevos jugadores que llegan. Obviamente el aspecto físico, técnico, incluso hasta táctico, porque se va a trabajar mucho en cancha, es la parte importante, pero hoy es aislarnos del entorno, estar juntos, atender las necesidades que tiene mi compañero, tanto el de cuarto como el de mesa, como el de equipo de trabajo, hacer que ese vínculo crezca. Ha ido muy bien para el grupo, no es fácil llegar a una semifinal con todos los obstáculos que tuvimos la temporada pasada, algunas lesiones, suspensiones, y el grupo se partió un poco en ese sentido porque no es un equipo que tenga demasiados jugadores para competir, entonces a veces llamás a los chavos, pero tampoco le podés dar una responsabilidad de que te salven un partido. Entonces, me parece que tenés que irlo metiendo a poco a los chavos, y el equipo se partió por esas suspensiones y lesiones que tuvimos. Creo que Hernán lo supo llevar bien, el equipo compitió lo más que pudo, y bueno, como te dije, esperemos que este torneo sea el mejor para todos y podamos conseguir el objetivo que es el campeonato, pero creo que Hernán y su cuerpo técnico han mejorado muchísimo, y bueno, nosotros también nos hemos conocido, o conocemos todo lo que pretende para el equipo. Hernán y su coincide, pero es una gran persona. Realmente es alguien sincero, tiene mucha comunicación con nosotros. Él no tiene mucho que se retiró. A pesar de ser joven como entrenador en primera división, Él está fresco de las ideas del futbolista Y bueno, eso nos lo transmite Tiene un gran cuerpo técnico atrás de él Que me consta que trabajan de la mejor forma para el bienestar del equipo Y bueno, creo que tenemos que complementarnos muy bien Tanto él como nosotros Para que el próximo torneo nos vaya mejor Muchas veces queremos que el equipo se adapte a nosotros Hoy creo que es el mayor error Hay que adaptarse a las capacidades que tiene el grupo Y tratar de tener una evaluación rápida para poder accionar rápidamente Y hacer que el grupo vaya para arriba El técnico no tiene que ir para arriba El equipo es el que tiene que ir para arriba Entonces uno entiende esa parte Y trata de hacer que el jugador asimile más rápido ciertos detalles Que uno ve que el jugador puede mejorar para levantar esas capacidades Después todo lo demás es convivio, es vínculo Es que entiendan que aunque la brecha generacional sea muy corta Y muchos o algunos de acá ya han sido compañeros míos La exigencia está en esto La exigencia en uno está desde que empezó con esto Pero hoy es parte y responsabilidad de ellos De seguir mejorando Y uno lo que tiene que hacer es estar pendiente Atento a sus necesidades Y hacer que esas capacidades Tanto particulares como generales aumenten No tardamos Esto es Diablos Rojos TV El programa oficial del Toluca Fútbol Club Todos necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas A ser mejores Que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida Para vernos triunfar día a día Somos City Banamex Con una nueva cara y un renovado compromiso Para darte la mejor experiencia bancaria Poniendo a tu alcance las herramientas más modernas Para que estés más conectado Y puedas construir un mejor futuro El cambio lo estamos haciendo nosotros Pero lo inspiraste tú Estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie Somos City Banamex Lo mejor de México Lo mejor del mundo ¿Qué tal, Vinton? ¡Órale, súbanse! Pero me ayudan con las cajas ¡Gracias! 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 ¿Cuándo te vas? Ya no sé ¿Por? ¿Irme a otro país? ¿Y si no funciona? Lo único que te detiene eres tú Pero si te movieras, seguro aprenderías un nuevo idioma Tal vez más de uno. Descubrirías que lo tuyo son los idiomas. Y alguien más también lo descubriría. Y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante. Terminarías viviendo en un palacio, dentro de su propio palacio, con la mujer más bella del mundo. Pero nunca lo sabrás si no te mueves. Ya lo decidí, me voy. Desfronterízate. Corona. Todo con medida. Ya regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club, edición especial de pretemporada. ¿Cómo se han sentido nuestros muchachos en Acapulco? Ellos nos tienen el reporte de primera mano. Dejar de lado el balón, que es importantísimo para nosotros. Creo que se han combinado muy bien las dos partes. Hay una gran disposición del grupo y eso es importante para que todo salga bien y que el cuerpo técnico lleve esa planeación como debe ser. Sí, bueno, son las situaciones que se presentan en las pretemporadas. Y bueno, llueve, truene o relampaguee. Tenemos que entrenar de la mejor forma, con la mejor actitud. Tratando de que nos sirva cada una de las etapas y las sesiones de entrenamiento para que el equipo encuentre su ritmo futbolístico lo más pronto posible porque ya vienen los partidos de preparación. Sí, un trabajo fuerte. Sabemos que es la etapa más complicada para el futbolista la pretemporada. Es una preparación con una base física importante. Obviamente sin dejar de lado el balón porque queda poco tiempo para el torneo. Y bueno, todos los días son importantísimos para llegar de la mejor forma al inicio. Con la misma ilusión desde que llegué acá a esta institución, con los mismos sueños y los deseos de que este sea el año del título. Nos venimos a preparar fuerte y esa es la intención y la meta de todos nosotros. Sí, sí, tenemos que venir con toda la disposición, con las mismas ganas de siempre, entregar un poco más, eso sí, porque queremos hacer las cosas un poco mejor que la temporada pasada. Así que tenemos que dar nuestro máximo y poner toda la actitud necesaria para que de verdad sirva la pretemporada. Siempre va a ser un reto pertenecer a esta institución por su historia, por todo lo que representa para el fútbol mexicano. Y con esos deseos, de seguir anotando, de seguir ayudándole al equipo en cada torneo que represente, que juegue y llegar a ese objetivo que es ser campeones. Claro, es un nuevo reto para nosotros este inicio del torneo. Bueno, ahorita la pretemporada que está bastante fuerte, pero es la base para llegar a un buen nivel al inicio del torneo. Bueno, pertenecer aquí es una gran satisfacción y un compromiso que llegar a un gran club con objetivos puestos en el torneo y llegar al campeonato. Uno sueña con grandes cosas. Yo estoy comprometido ahorita para el inicio del torneo, llegar lo mejor posible para, me toque o no me toque, estar ahí compitiendo 100% con Talavera. El objetivo siempre es tratar de sumar la mayor cantidad de minutos y este torneo no va a ser de excepción. Como les dije, agradecido, pero también tengo que pagar con trabajo. Es una oportunidad que da el club de poder trabajar, poder descansar, comer bien para poder estar a tope en los entrenamientos que son del día. Y esto nos ayuda mucho para arrancar bien la temporada. A veces trabaja mejor, el calor a veces agota, pero creo que es lo mismo. Tenemos el espacio, los tiempos ya planeados y el clima está bien. Sí, claro, siempre trabajando al 100 para ganarnos primero más que nada un lugar acá y después por qué no competir por algo importante. Y bueno, con Luis, que es un portero ya de experiencia, que ya pertenece al Club Toluca, pues una gran persona. Muy bien, es un gran grupo, un grupo que le exija a los jóvenes, pero a la vez es un grupo que muestra mucho compañerismo, que te apoya, un grupo humilde. Desde que yo llegué aquí, lo dije que para mí Talavera era un ejemplo, era mi ídolo. Y pues bueno, ahorita que entreno junto a él, le aprendo muchas cosas. Y pues bueno, quiero ser o más que él. Sí, claro, quiero también marcar mi propia historia, ser un arquero más que nada titular del Deportivo Toluca y marcar una historia aquí. Sí, claro, uno piensa que siendo portero no va a correr, no va a hacer nada, pero ahorita esta pretemporada es la base para todos los trabajos que hacemos. Y nos ayuda mucho el trabajo aeróbico, correr, el trabajo de fuerza, de potencia, nos ayuda mucho para trabajar en la portería. Primero, más que nada pensando en ello, que las oportunidades llegan cuando uno menos lo piensa. Y trabajando al 100, siempre al 100 con los compañeros y exigiéndose al máximo para cuando se presente una oportunidad. Ya estamos por terminar esta semana acá en la playa. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Hoy cerramos la preparación con un partido y yo creo que el equipo ha trabajado muy bien durante todos estos días que estuvimos acá. Y como te digo, cerramos hoy con un partido y esperamos cerrar de la mejor manera. Después vienen los partidos de preparación y para eso nos venimos acá a la playa, para agarrar un buen ritmo y llegar a tope al inicio del torneo. Sí, esperemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Por acá andan otros compañeros que apenas subieron y tenemos que aprovechar los minutos que nos den al máximo para que podamos ser tomados en cuenta rápidamente. Tuvimos la salida de tres compañeros de la central y ahí no desconozco la posición. He jugado también ahí cuando estuve en segunda y no desconozco. Entonces puedo aprovechar muy bien las dos posiciones y ahorita que me están tomando en cuenta ahí de defensa central, tengo que aprovechar al máximo. Siempre son complicadas porque se trabaja mucho en lo físico, porque los triples turnos, los dobles a veces pueden llegar a cansar, pero creo que te sirven para el torneo, para estar bien físicamente, mentalmente. Y bueno, creo que el grupo ha trabajado de la mejor manera para, como vuelvo a repetir, para iniciar muy bien el torneo y empezar bien también los amistosos. ¿Por qué no? Porque son partidos de preparación importantes para nosotros. Partidos de preparación nosotros no podemos regalar nada. Nosotros tenemos que jugar estos partidos por más que sea una selección de menores, de chicos. Nosotros tenemos que tomar la mejor manera de correr, de ser un equipo agresivo, de presionar, de buscar lo que pretende Hernán y su cuerpo técnico para mejorar en el equipo. Y después, a medida que vayan pasando los partidos, seguramente el equipo va a ir mejorando. Pero creo que estamos bien, como te dije recién, el equipo ha trabajado muy bien en esta segunda etapa de la pretemporada. Esperemos seguir mejorando día a día, con la ilusión que tenemos todos acá. Para eso nos estamos preparando, para poder competir de la mejor manera, para poder llegar más lejos de lo que hicimos en el torneo pasado. Hay equipos que se han reforzado muy bien, hay equipos que se preparan igual que nosotros. Bueno, va a estar en las ganas, en el entusiasmo, en la actitud, en el sacrificio que podamos meter nosotros en el torneo. Creo que es la diferencia para poder llegar más arriba. Sí, la verdad que el cariño de la gente siempre es importante para todo el grupo, el equipo. En el personal me siento muy agradecido por la gente que va al entrenamiento, que pide una foto, un autógrafo. Creo que uno de chiquito lo hacía y a veces sí tenía el autógrafo, a veces no. Entonces, me parece que la gente acá me ha tratado muy bien. Agradecerles el cariño a ellos y ojalá ellos quiera que las cosas sigan mejorando para que la gente te siga queriendo también. Sí, fue una muy buena pretemporada. La verdad, el grupo trabajó muy bien. No hubo ningún tipo de inconveniente, salvo los normales que pueden haber en una pretemporada. Pero muy bien, muy contento, muy tranquilo porque es un grupo muy dispuesto. La determinación, la voluntad y la humildad son factores fundamentales para poder seguir creciendo. Y hoy eso se ve, se ve en el día a día, se ve en los trabajos, se ve en lo que hay que hacer. En el que hacer, no solamente en los trabajos físicos que se ponen o que se imparten, sino en cuidarse entre ellos, cuidar el grupo, cuidar ciertas cuestiones que son muy particulares y simples, como los horarios. Siempre en una pretemporada las cosas cambian, estás todo el día con tu compañero. Pero hoy se hizo una pretemporada muy amena, muy dura y muy agradable para nosotros que estamos en frente. Sí, viene lo que es la apuesta a punto. Un poco más sobre trabajar, sobre la sistematización de lo que puede tener el equipo. Hay nuevos elementos, son poquitos, pero hay que ir trabajándolos e involucrándolos. Entonces, es la parte más importante, ¿no? Ninguna deja de ser importante, pero la importante es la que viene, la que tenemos enfrente y esa empieza el lunes. Son dos torneos que tenemos en puerta, son importantes. En breve regresamos con ustedes a Diablo Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! 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 Te sientes bien con la victoria Pero no estás satisfecho Porque apenas estás comenzando Aeropuerto Internacional de Toluca Vuela fácil, la experiencia inicia aquí Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV El programa oficial del Toluca Fútbol Club Edición especial de pretemporada Quienes llegaron a reforzar al equipo Hernán Cristante nos los presenta Nos reímos mucho porque hoy estamos con Kike, con David Y lo decimos muy en serio, hoy los entrenamientos Son tan específicos, tan puntuales Que se hacen más cortos Sí son muy exigentes, la verdad la exigencia que tienen los chicos es muy amplia Es muy alta, es muy grande Pero antes los trabajos eran mucho más pesados Y parece mentira Hay muchos que no nos vieron entrenar Y dicen nada, antes no hacían nada O no entrenábamos Y yo me destaco porque Me acuerdo muy bien que le decía El gato preparaba todos los entrenamientos de portero Y yo, el gato me llamaba Y yo le hacía no Y me iba a entrenar con el grupo A mí, todos estos trabajos de espacio reducido De circuitos, de fuerza, de velocidad A mí me encantaban Y me involucraba con el grupo Entonces los entiendo Y hoy nos reímos En aquella época nos comíamos Realmente eran putizas Perdón la expresión Pero era terrible Nos levantaban a las 5 y media de la mañana Hace unos cuartos Salíamos a correr Después teníamos el entrenamiento del mediodía y a la tarde Y los entrenamientos eran largos Duraban 2 horas, 2 horas y media Era distinto Hoy hay más calidad Mayor intensidad Hoy el entrenamiento es mucho más riguroso En ese sentido Antes alguno se podía perder en el trayecto Y nos reímos Nos reímos de cómo han cambiado las cosas Y hoy me encanta Recordar eso porque es diferente El viejito aguanta vara Y se les va rapidísimo Se va rapidísimo Y ahora hay La mejor calidad para usted Don Valentina ha gastado mucho En el equipo En toda la estructura En la institución Y también hay que cuidarle el presupuesto Uno no se mete en el tema números Pero hay que hacer valer lo que hoy se tiene Bueno hay dos chicos que se suman Uno de Cruz Azul Jesús Es un lateral carrilero por derecha Es rápido Es incisivo Ha tenido tal vez poca participación en Cruz Azul Viene en ese trek que se hace O en esa compra que hacen por Jordan también Es un jugador que Jaime León venía siguiendo Y viene a aportarnos algo Teniendo en cuenta que se va a jugar la copa también Me conocen como Propela Yo soy del municipio de Navolato Pero bueno ahí nací Pero yo vivo en un pueblito Que se llama Dautillos El pueblito de donde soy yo Se vive de la pesca de ahí Y o sea Desde pequeño Propela, propela Por parte de mi papá Por lo mismo de la pesca Y pues ahí crecí toda mi vida Y pues hasta ahora que ando por acá Por estos rumbos A mí me gusta mucho ir a la ofensiva A la ofensiva Trato de hacer lo mejor que puedo defensivamente Lo que más me caracteriza es Ser ofensivo, ofensivo, ida y vuelta Estoy muy agradecido con el director técnico Con todas las personas que hicieron posible Porque viniera acá Y pues nada, aquí estamos Ahora aportarle acá al equipo Y pues con toda la actitud Y todo el esfuerzo que siempre hago Aquí estoy para servirle al club Y a todo lo que se ve En el caso de Rodrigo Fue el volante de contención más destacado en primera A También es un seguimiento particular de Jaime Y el equipo de trabajo Es alguien que puede venir a aportarnos O va a venir a aportarnos Porque nominalmente tenemos dos contenciones nada más Es un chico que tiene buenas características Está hecho en el fútbol de la MLS Tiene buena pegada Tiene buen ritmo de juego Es cadente Es alguien que, te digo, nos va a venir a aportar Soy nacido en Guadalajara, Jalisco De niño, de bebé Más bien me fui a Estados Unidos Y pues ahí crecí, me creé Soy contención De área a área Volante que pueda darle salida al equipo Defensivamente también trabajo bien Y ofensivamente me gusta pasar el área Toluca es un equipo grandísimo Un equipo con mucha tradición Que desde que yo me acuerdo Ha ganado más campeonatos Hoy yo he visto ganar a Toluca Más campeonatos que cualquier otro equipo Así que vengo a una gran institución Y estoy muy privilegiado En el caso de Mátio Goncalves Es un jugador que tuve en Coraz Tepic Lo compra Pachuca Lo presta a Chiapas Y en el draft se dio la posibilidad De, no de adquirirlo De traerlo a préstamo No es gravoso para el club Y es un chico que nos va a venir a aportar Nos va a venir a dar algo Algo de velocidad Algo distinto A lo que el equipo tenía Es un complemento Yo vengo de Brasil Mi estilo de velocidad De encarar Más la velocidad Lucas Silva Que tuve aquí Es mi amigo Y cosas buenas Y es un equipo muy grande Y Sinha también Lo brasileño Sinha Es mi amigo también Y acá es un equipo Una institución muy grande Y muy buena Bastante bien La verdad Solamente estuve en el hotel Haciendo el tema De revisación médica Y estas pruebas De fuerza que tengo que hacer Pero bien Un poco cansado del viaje Del cambio de horario Pero bueno Me acostumbraré de a poquito La verdad Que fueron bastante duras Aparte A lo mejor Estoy un poco cansado También por el tema De el poco sueño Que estoy teniendo Estos días Estos últimos dos días Pero bueno Es normal Y me tengo que acostumbrar Nada La verdad Que obviamente Un poco con Incertidumbre Es como va a ser La nueva vida Acá en Toluca Pero creo que Ya hablé con algunos De los compañeros Me van a ayudar El técnico también Me dijo que Me va a dar una mano Y voy a dar Todo lo que pueda En los entrenamientos Para lo mejor de Toluca Creo que nunca Nunca usé el color rojo Hasta ahora Y me siento un poco Un poco raro Pero la verdad Que me gusta mucho Leí un poco Sobre el centenario Que hay mucha expectativa Este año Con el club Así que nada Me emociona mucho Y la verdad Que tengo muchas ganas De afrontar un lindo Lindo año Con el Toluca Ojalá Pueda hacerlo Lo antes posible Con ellos El lunes O el sábado Cuando regresen Ya Tener contacto Con mis compañeros Me estoy preparando También yo En Alemania Con un profe físico Y algunos Kinesiólogos del club Que seguía trabajando A la par Para poder estar De la mejor manera Y integrarme A Toluca Creo que hay una Que hay que soplar Ahí La tuve la hacer Como 15 veces Pero bueno Salió bien Pero me ahogué Un poquito Aparte Por el tema De la altura Y esas cosas Dicen que Te cuesta un poquito Más de lo normal Santiago García Es un jugador Que tiene 8 años Ya En el fútbol europeo Él de Rosario Central Pasa Al fútbol italiano Y del fútbol italiano Pasa a la Bundesliga Los últimos torneos Se ha desarrollado Como lateral Izquierdo Su posición Desde que empieza Es un central Central por izquierda Lo hace muy bien Tanto con una línea De 5 Línea de 3 Como un central Jugando con línea De 4 Es un tipo Que tiene 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 un pedigrí Importante Interesante Viene de un fútbol Que es diferente Lo único Que tenemos que ver La puesta a punto Para él Para que se adapte Lo más rápido posible Y pueda tomar La difícil Posición Que bueno E historia Que deja Pablo Esa es la idea ¿Cómo va la pre-temporada? Espectacular papá Espectacular Que buena toma Soy un crack Te lo juro No, estos pebes No existen Dame un anticipo De esta temporada Final y campeón La determinación La humildad y la voluntad Con eso Con eso Secan sangran De esos objetos La humildad y la voluntad 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 Oh, we could love We could love you If you need somebody To love you While you're looking for Somebody to love Sweet love illumination Sweet, sweet love Elevation Outside, fresh, shower, aside But inside, alone You'll be alright Sweet love illumination Sweet, sweet love Celebration Drop, drop, burn Reason, turn But in a brand new world You'll be alright You'll be alright You'll be alright It's a black, cool, bright light Out of the moonlight in your home Or when you wanna be loved But nobody else seems to know We could love We could love you If you need somebody To love you While you're looking for Somebody to love Sweet love illumination Sweet, sweet love Elevation Outside, fresh, shower, aside But inside, alone You'll be alright Sweet love illumination Sweet, sweet love Celebration Come, come, burn Reason, turn But in a brand new world You'll be alright We could love you We could love you We could love you If you need somebody Everybody love you While you're looking for somebody While you're looking for somebody We're all looking for somebody We're all looking for We're all looking for Somebody to love Sweet love illumination Sweet, sweet love illumination Sweet, sweet love illumination Outside, fresh, shower, aside But inside, alone You'll be alright Sweet love illumination Sweet, sweet love illumination Sweet, sweet love illumination Celebration Ain't it How can you help me out Dass, shower, I'm fine If you need somebody to love you Half裡 What do you want to if you're looking for somebody How can you help me out of any place? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!